Mantequilla y margarina Los esparcibles como la mantequilla y la margarina son muy comunes en las despensas modernas Pero rara vez pensamos en sus diferencias más allá del hecho de que una se encuentra forzosamente en la nevera Mientras que la otra no necesita estar al interior de una Así que vamos a responder dos preguntas básicas ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Y la relación entre ambas y los ácidos carboxílicos La mantequilla es un producto lácteo hecho con la grasa de la mantequilla y la proteína de la crema batida Es una emulsión semisólida a temperatura ambiente que consta aproximadamente de un 80% de grasa Se usa a temperatura ambiente para untar Pues actúa como un potenciador de sabor para aquellas sustancias saborizantes que son liposolubles Es decir que solo se pueden disolver en grasas Se derrite como condimento y se usa como ingrediente para hornear, hacer salsas, freír en sartén y otros procedimientos de cocción Se elabora con mayor frecuencia a partir de la leche de vaca La mantequilla también se puede fabricar a partir de la leche de otros mamíferos Como ovejas, cabras, búfalos, jacks y cualquier cosa que se deje ordeñar Se elabora batiendo la leche o la nata para separar los glóbulos de grasa del suero de la leche A veces se agrega sal y colorantes alimentarios a la mantequilla La extracción de mantequilla eliminando el agua y los sólidos de la leche Produce una mantequilla clarificada llamada ghee Que es casi en su totalidad grasa de mantequilla La mantequilla sigue siendo un sólido firme cuando se refrigera Pero se ablanda a una consistencia para untar a temperatura ambiente Y se derrite a una consistencia líquida en una temperatura entre 32 y 35 grados Celsius Generalmente tiene un color amarillo pálido Pero varía de amarillo intenso a casi blanco Su color natural sin modificar depende de la alimentación y la genética del animal de origen Pero el proceso de fabricación comercial a veces manipula el color Con colorantes alimentarios como el anato o el caroteno Los ácidos grasos de la mantequilla son principalmente triglicéridos Pero sus cadenas R pueden variar entre los siguientes ácidos grasos Ácido meirístico de 14 carbonos en un 12% Ácido palmítico de 16 carbonos en un 31% Ácido esteárico de 18 carbonos en un 11% Ácido palmitoleico monoinsaturado en un 4% Ácido oleico monoinsaturado en un 24% Ácido linoleico poliinsaturado en un 3% Ácido alfa-linoleico poliinsaturado en un 1% Y otros ácidos alifáticos saturados en menos de 12 carbonos Recuerde que entre más carbonos tenga un ácido graso Este posee una mayor cantidad de energía Las grasas de mantequilla contienen aproximadamente un 3% de grasas trans Que es un poco menos de 0.5 gramos por cucharada estadounidense Las grasas trans se encuentran naturalmente en la carne y la leche de rumiantes El tipo predominante de grasas trans que se encuentra en la leche es el ácido graso baxénico Las grasas trans también se pueden encontrar en algunos alimentos producidos industrialmente Como las mantecas obtenidas por hidrogenación de aceites vegetales A la luz de la evidencia científica reconocida Las autoridades nutricionales consideran que todas las grasas trans son igualmente dañinas para la salud Y recomiendan reducir su consumo a cantidades íntimas En el clima mediterráneo la mantequilla sin clarificar se echa a perder rápidamente A diferencia del queso Por lo que no es un método práctico para conservar los nutrientes de la leche en climas cálidos Los antiguos griegos y romanos parecían haber considerado la mantequilla como un alimento más adecuado para los bárbaros del norte Una obra del poeta cómico griego Anaxandrides se refiere a los tracios como los comedores de mantequilla En su historia natural Plinio el Viejo llama a la mantequilla como el alimento más delicado entre las naciones bárbaras Y continúa describiendo sus propiedades medicinales Más tarde el médico Galeno también describió la mantequilla solo como un agente medicinal En los climas más fríos del norte de Europa la gente podía almacenar mantequilla durante más tiempo Antes de que se echara a perder Escandinavia tiene la tradición más antigua de Europa en el comercio de exportación de mantequilla Que data de al menos del siglo XII Después de la caída de Roma y durante gran parte de la Edad Media La mantequilla era un alimento común en la mayor parte de Europa del norte Pero tenía mala reputación por lo que la consumían principalmente los campesinos La mantequilla fue poco a poco más aceptada por la clase alta especialmente Cuando la iglesia católica romana de principios del siglo XVI permitió su consumo durante la cuaresma El pan y la mantequilla se convirtieron en comida común entre la clase media inglesa En particular ganando reputación por su uso liberal de mantequilla derretida Como parte de los ingredientes para crear la salsa de carne y verduras Al igual que otros países de Europa del norte Francia se hizo conocida por su mantequilla Particularmente en las regiones del norte llamadas Normandía y Bretaña Sin embargo durante el reinado de Napoleón en Francia se generó una escasez de leche Y por ende de mantequilla Por tal razón el emperador Napoleón III comisionó a expertos químicos Para encontrar un sustituto más económico Fabricado por primera vez en Francia en 1869 La margarina fue creada por Hippolyte Mechmuriez En respuesta a un desafío del emperador Napoleón III De crear un sustituto de la mantequilla a partir del cebo de res para las fuerzas armadas y las clases bajas El químico francés Hippolyte Mechmuriez inventó una sustancia que llamó Oleomargarina que se cortó al nombre comercial Margarina Mechmuriez patentó el concepto en 1869 y amplió su operación de fabricación inicial desde Francia Pero tuvo poco éxito comercial En 1871 vendió la patente a la empresa holandesa Jürgens Ahora parte de Uniliber En el mismo año un farmacéutico alemán Benedict Klein de Colonia Fundó la primera fábrica de margarina Produciendo las marcas Overstolz y Botterram Actualmente las margarinas se fabrican a partir de aceites vegetales líquidos Que contienen ácidos grasos insaturados en una posición cis Recuerde que un doble enlace en la posición cis Genera una curvatura en la molécula Lo cual no es particularmente notorio a menos que imaginemos una enorme cantidad de moléculas con cadena curvada Lo cual provoca que sean difíciles de empaquetar en un volumen determinado Y tiendan a vibrar muy fácilmente aún con poca energía Lo anterior se traduce a que la sustancia es un líquido De allí que esos ácidos grasos insaturados en posición cis Sean líquidos a temperatura ambiente Y por lo tanto los denominamos aceites Tenga en cuenta adicionalmente que un ácido graso con una igual cantidad de carbonos Pero que tenga insaturaciones en posición trans O que de plano sea completamente saturado y no tenga insaturaciones Es decir dobles enlaces Se empaquetará fácilmente Y vibrará con mayor dificultad con la misma cantidad de energía Y en consecuencia será un sólido a temperatura ambiente El objetivo de la fabricación de margarina Es tomar esos aceites poliinsaturados cis líquidos Ya sea saturándolos o convirtiendo el doble enlace a la posición trans Lo cual estabiliza la sustancia en un sólido a temperatura ambiente Convirtiendo el aceite líquido en una grasa sólida o semisólida que denominamos margarina Pero que proviene de una sustancia diferente de la leche Que normalmente será más económica y también más estable a temperatura ambiente Por lo que no requiere refrigeración Industrialmente el proceso anterior se lleva por saturación con hidrógeno Hidrogenación del doble enlace O simplemente la hidrogenación catalítica en presencia de un metal como paladio o níquel Lo cual es una propiedad química de los alquenos Tenga en cuenta que, aunque en el papel la saturación debería ser completa Y por lo tanto estaríamos limitando la cantidad de grasas insaturadas que se consumen Teóricamente De allí un teórico beneficio en la salud de consumir margarina sobre la mantequilla Los procesos industriales distan realmente de la teoricidad muchas veces El hecho es que en la realidad En un reactor a nivel industrial Es difícil mantener el control completo de la reacción Por lo que se generan reacciones secundarias Y una de ellas es el cambio en la posición del doble enlace En lugar de su saturación Por lo que se generarán poliinsaturaciones trans en las posiciones que eran cis Por lo que las margarinas, al igual que las mantequillas Contendrán un pequeño porcentaje de grasas poliinsaturadas trans Que son perjudiciales para la salud Esos inconvenientes han generado una presión en la investigación de la industria alimentaria Para mejorar el control de la hidrogenación a un nivel industrial O la implementación de aceites vegetales que no tiendan a las poliinsaturaciones trans en el reactor industrial Debido a que son naturalmente semisólidos Como es el caso del aceite de palma y el aceite de coco De forma tal que no se requiera hidrogenación Estos nuevos procesos serán inicialmente más costosos Y por lo tanto estas teóricas margarinas del futuro Serán más caras cuando se introduzcan en el mercado inicialmente O causar otros problemas secundarios Como es el uso de tierras que son naturalmente bosques tropicales húmedos Para enormes plantaciones de palma de aceite Que permite una alta producción a bajos costos Pero con un alto costo medioambiental Que sufren países en vías de desarrollo Un ejemplo de ello es la destrucción del bosque húmedo tropical Que da vida a uno de los cuatro grandes primates o minios actuales Los orangutanes Bien, eso fue todo por el momento En la descripción del video voy a dejar enlaces A más aspectos teóricos de química orgánica Si les gustó el video no olviden suscribirse Darle like y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal Y nos vemos en una próxima oportunidad